Saludos para mi amiga Ashley Roxana con mucho cariño de parte de Tommy Portugal Mucha suerte ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! la del ritmo fijaron ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! la del ritmo sabrosón ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Qué locura! ¡Qué calor! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que te roba el corazón! ¡Ahora que mira con pasión! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Que te sube la tensión! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! la del ritmo sabrosón ¡Que no aguanto este calor! Baila que baila Con la cocotera Mueve la cintura, mueve la cadera Baila que baila con la cocotera 3, 2, 1 Baila que baila con la cocotera Arriba pa' abajo, de cualquier manera Baila que baila con la cocotera Tu cuerpo se calienta Mírame, mírame, por delante y por detrás Mírame, mírame, que no puedo ni aguantarme Mírame, mírame, que me voy a marear Sígueme, sígueme, yo ahora mismo voy pa' allá Baila que baila con la cocotera Mueve la cintura, mueve la cadera Baila que baila con la cocotera 3, 2, 1 Baila que baila con la cocotera Ponte la manita, ponte la pechera Baila que baila con la cocotera Menea la colita, pa' adentro y pa' afuera 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 Ya llegó, ya llegó, la del ritmo picarón Ya llegó, ya llegó, la del ritmo sabrazón Ya llegó, ya llegó, que locura, que calor Cuidado, cuidado, que te rompe el corazón Mírame, mírame, por delante y por detrás Mírame, mírame, que no puedo ni aguantar Mírame, mírame, que me voy a marear Sígueme, sígueme, que ahora mismo voy para allá Baila que baila, con la cocotera Mueve la cintura, mueve la cadera Baila que baila, con la cocotera Mueve la cintura, mueve la cadera Baila que baila, con la cocotera Mueve la cintura, mueve la cadera Baila que baila, con la cocotera 3, 2, 1 Este es el baile de la cocotera Pechito pa'lante, pechito pa'fuera Este es el baile de la cocotera